Compañeros, si venís de TikTok ya sabéis de qué vamos a hablar, pero si no, manita roja y verde para hablar de este MG4 con la matrícula aquí transparente para que sepáis qué coche es y por qué. Es un coche que he estado utilizando durante ocho días, es un coche que tiene 5.000 kilómetros y que el fabricante puso a mi disposición a raíz de un vídeo en las redes sociales donde hablé muy mal de este coche y de un cliente. Y voy a volver a hablar muy mal, voy a volver a hablar mal por una sencilla razón, esta unidad que es el MG4 Luxury con una autonomía de 450 kilómetros con una batería de 64 kilovatios, una batería pequeña, entre el 10 y el 80 dice que carga en 26 minutos, ya será alguno más, lleva un sistema que es el AGS, AGS es como se llama mi empresa de peritaje, no, era como se llamaba mi empresa anterior, es verdad. Es esto, que por lo visto se abre y se cierra y dice que con eso tiene más autonomía, bueno, pues si lo dicen ellos será verdad también. Yo he probado el coche y más o menos a este le sacas unos 300 y pocos kilómetros de autonomía. Tracción trasera esta unidad, varios modos de frenada regenerativa, pues nada nuevo, retiene más o retiene menos, reparto de peso, si me ha llamado la atención, 50-50, como los BMW de antes, no como los de ahora. Motor de 150 kilovatios, 204 caballos, tiene fuerza, 250 newton de par, el coche tiene fuerza pero porque pesa muy poco, ahora lo vais a ver, son cuatro chapillas. Y lo más importante, sistema de carga, no, el sistema de carga no es lo más importante para mí, ah, que tiene siete años de garantía o 150.000 kilómetros y que es la batería más fina del mercado actualmente, miradla, es fina, además podéis ver ahí que eso es chinorri total. Ahora, si ya nos metemos debajo del coche y hablamos de si me compro un coche de estos o no, lo primero que tenemos que entender es lo siguiente, yo este coche me lo compraría si me quiero gastar muy poco dinero, probablemente vaya a ser de los más baratos que hay en el mercado, porque en su versión básica, que ya son 300 y pico kilómetros de autonomía, con los descuentos vale 18.480, que lo tengo ahí apuntado, sin descuentos 30.000, así que se hacen muchos descuentos, plan Moves, financiación y no sé qué cuantas más cosas. Este, esta unidad en concreto, sin descuento, vale 37.190, ni de coña me gasto yo 37.000 euros en esto, ni de coña, ahora, si aplicamos los descuentos son 23.980, entonces ya tengo que decir, es que claro, que te compras por ese precio. El software, horrible, horrible, no me ha funcionado el Apple CarPlay, no me ha funcionado Android Auto, no he podido conectar ni el Bluetooth del teléfono porque no funciona, ni el teléfono encuentra el coche, ni el coche encuentra el teléfono. La marcha atrás, cuando pisas y le das a la ruleta para salir, te puedes tirar a veces como 20-30 segundos, que no engancha y que no hace nada. Pues sí, software, lo que le está pasando a los coches chinos, que no sé por qué no, se vinculan con Android Auto, que ya está y funciona mucho mejor, ellos quieren desarrollar su propio software, pues la seguirán. Y el problema es que vosotros, que compréis este coche ahora, porque han querido correr tanto, que han dicho, primero vendemos los coches y luego vamos resolviendo mensualmente. La manita verde, ¿por qué venía? Porque me he, ¿cómo lo digo? Me he ofrecido ayudar a las marcas como estas, que han puesto el coche a mi disposición para hablar tranquilamente, si no hubiera cogido un cliente, me daba igual, o alquilado, pero como lo han hecho de muy buena intención, les he dicho, oye, mejoramos juntos, os echamos una mano, decimos lo que hay que mejorar, decimos dónde tiene problemas, por eso ha sido sacar la matrícula, porque esta unidad, ahora le vamos a decir todo el feedback, todo lo malo que ha tenido, y la voy a recuperar probablemente en un mes o mes y pico, para ver si todo esto se ha resuelto. Y de verdad lo volveré a contar, porque creo que así es como se construye positivamente una buena relación entre una marca y un mecánico. Que sigue siendo una mierda, lo volveré a decir, pero es que es lo que hay. Eh, sencillito no, lo siguiente, mira, preparamos las manguetas delanteras, por si lo tenemos que hacer tracción 4 en cualquier momento, ahí lo tenéis, unas pinzas de freno muy sencillitas, muy chiquititas, ahí están las bombas, a tope, porque este coche es cierto que para que se apague tienes que darle a cerrar, si tú cierras solo no se apaga, el coche sigue siempre arrancado, cosas que tiene este coche, eh, diferentes. Motor trasero, aquí lo tenéis, óxido en las transmisiones como en casi todos los coches, no sé qué les cuesta a los fabricantes dar un tratamiento aquí, no lo entiendo. Si miramos por aquí arriba, voy a coger la linterna, porque quiero que veas el hueco que han dejado ahí, que a mí me ha llamado la atención, ese pedazo de hueco, qué necesidad hay de dejar aquí este hueco, no lo entiendo. Mira, fíjate, ¿no le podríamos poner ahí un poquito más de baterías ahí en el interior? Enfócate aquí para que se vea allí, eso es. Fijaos la cantidad de hueco que hay ahí, no sé, la batería es muy fina, pero le podríamos haber hecho ahí alguna otra cosilla, yo pienso que lo hubiéramos aprovechado mejor. Todo es muy sencillo, todo es muy chino, pero claro, cuando hablo de chino, algunos dicen, lo dices en tono despectivo, siempre se habla de chino a las cosas de poca calidad. Y este coche no tiene mucha calidad, es lo que hay. Pero claro, el precio es barato. Entonces, es un coche pues para un cliente que quiera meterse en el mundo del eléctrico y se quiera gastar poquito dinero. Pues sí, para eso sí vale. ¿Saldrán ardiendo o no saldrán ardiendo? Lo veremos con el tiempo. Yo ya he visto varios que se han quemado. La calidad hay que mejorarla. Y es una realidad. El asunto es el siguiente. Si el fabricante es capaz de hacer este coche en masa como lo está haciendo y de vender tantos como está vendiendo, también es capaz de mejorar un poquito la calidad. Porque creerme que con mil euros más de venta del coche se pueden mejorar muchísimas cosas en una cadena de producción como la que tienen ellos. El mensaje va ahí. Se lo traslado también a AMG España. Vamos a mirar los distintos puntos que estamos analizando durante estos días que estoy aquí en el taller con el coche y les vamos a decir en qué creo que deben de mejorar un poquito la calidad. Porque realmente este coche tiene algo muy interesante. Vamos a salir ya, Juan, y lo voy a explicar. Lo conté en un vídeo de TikTok que ha sido muy curioso, que estaba yo cargando el Mercadona. Cargando el Mercadona, sí. ¿Estoy cargando el coche o estoy cargando el Mercadona? Y no es una broma. Lo que más me ha gustado de este coche, probablemente haya muchas cosas que no me gusten, muchísimas, de hecho ya las hay, pero es que he venido del taller del Mercadona, es que es un coche que lleva un sistema de carga bidireccional. Porque lleva carga bidireccional. En este caso era una broma, porque el cargador del Mercadona no permitía la carga bidireccional. Y esto lo que quiere decir es que podemos utilizar el coche como batería en nuestra casa, para dar alimentación a nuestra casa si tenemos un cargador que permite tanto enviar como recibir la energía que tenemos acumulada en esta batería. Imaginaos que no tengáis que comprar una powerbank. Si tenéis placas en casa, conectéis el coche y digas, el fin de semana lo que me han cargado las placas durante el día, el coche me lo va a devolver durante todo el fin de semana. Son 64 kilovatios de batería, o sea, es interesante. Sistema de conducción autónoma. No es lo mejor que he probado. Pero es cierto que hay coches de 50.000 euros que la tienen peor que este. Como el Smart, que saqué hace poco. Bueno, están por ahí. Aquí arriba, ¿qué vemos? Un capó que pesa la de Dios, ¿eh? Evidentemente de aluminio sería mucho más caro. A ver, que luego suena mal el micrófono. Bueno, todo da sensación de chinorri. Mira, lo veis, ¿no? Pero es lo que hay, es que es lo que he dicho. Tenemos que saber lo que vamos a comprar. No estamos comprando un Mercedes. El que compre este coche, con la estética que tiene este coche, porque tiene una estética muy llamativa, vamos a enseñarlo, deportivo, no sé si porque es el luxurillo, es el que me han dejado y es del que hablo. Tiene una estética llamativa. Es interesante estos tapacubos que llevan. Y a mí lo que me ha llamado la atención es esto que saqué en el vídeo, que es como si un niño hubiera estado aquí dibujando aquí atrás. Y oye, es llamativo. ¿Van a vender muchos coches? Sí, por una sencilla razón. Porque lo han hecho bonito. El alerón, el capó, perdón, el portón, pesa bastante. Ahí lo tenéis. Un maletero. Pues mira, aquí tengo el balón de los niños. Ah, esto es una tablet que tengo yo para pintar para los niños. Muy interesante también, que no me lo olvide. Aquí debajo tampoco entra mucho. Pero bueno, algo hay. No le he dado muchas vueltas yo por aquí al maletero. Pero dentro sí que nos vamos a subir. Juan, te abro por aquí para yo subirme por el otro lado. Esto mira, le damos aquí y nos roza, ¿eh? Porque está preparado. Bueno, súbete tú por ahí y os voy a enseñar lo que he sufrido con este coche. Software chiquitito, las pantallas, chinorri en la apariencia. Y de verdad, tengo aquí el otro móvil. He probado tanto con este móvil, el Android Auto, el Apple CarPlay. Se va y se viene. Va horrible. Mira, ¿ves? Se va y se viene. He probado con el otro iPhone, con el otro cargador, ni carga. Cuando tú te montas y le das a girar aquí, ni caso, ni con el freno pisado, tarda muchísimo en reaccionar. A veces sale y se pone solo el freno eléctrico. Intenta salir y está el freno tirando de ello. Tienen mucho que mejorar. En la calidad del volante, pues es un plasticucho. Parece un cuero de esta limitación, pero es malo. Es cierto que lleva calefacción en el volante, es interesante. También lleva calefacción en los asientos. Pero si nos venimos aquí al sistema de gestión, de manejo, no es ni intuitivo, ni es bonito, ni es sencillo, ni va bien. Os puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, el teléfono. El Bluetooth. Yo lo doy a buscar y ni encuentro el coche, ni el coche encuentra el móvil. Un desastre. Ocho días sin manos libres. Así que nada más. La carga desde aquí del móvil, de esto de dejarlo aquí, a veces sí o a veces no. Mira, ahora lo coge, te mueves un poquito y deja de cogerlo. Esto también pasa en muchos otros coches que tienen que mejorar bastante. Por lo demás, pues tiene cositas cutres como esta telilla que viene aquí. De verdad. Es un coche que si lo compra barato, por los 18.000 y pico euros, todavía te lo compro. Pero si tienes que pagar 37, el día que quiten los descuentos, que no sé si los quitarán, no venden una gamba. Os lo digo yo. Vamos a ver si somos capaces entre todos de aportar algo. Porque al final es un coche que se está vendiendo. No lo digo yo. Miradlo por ahí. Es el coche que creo que me ha vendido ahora mismo o la marca. Mucha gente piensa que MG es una marca de antes. La marca inglesa tan famosa y tan querida. Pero no. No. MG ahora es una marca china. Ahí lo tenéis. El logotipo lo han conservado y lo han hecho verdaderamente inteligente. Fijaos que el coche sigue arrancado. Y estábamos abajo. Tengo la llave por ahí. Si no lo das a cerrar, no se para. Y por lo demás, nada más que contaros, chicos. Espero que hayáis aprendido un poquito. Chicos y chicas. Compañeros y compañeras. Que hayáis aprendido un poquito. Vamos a enseñar la parte trasera. Juan, vente por aquí. Que se puede abrir bien. O por ahí mismo. No es ni muy grande ni muy pequeño. Pero, oye, los niños han ido a gusto. La puerta abre bastante. Así que os dejo desde aquí por la parte trasera con esta imagen tan bonita. Que es lo que más me ha gustado a mí del coche. Pero pensar en lo que os digo. Puede ser un calvario el software que lleva este coche si lo compráis. Así que estar preparados para que hasta que lleguen actualizaciones que mejoren, pueden pasar muchos meses.